El 15 de diciembre del año próximo pasado se dio inicio en Otón Pompeyo Blanco, capital bueno, capital o municipio de la capital del estado de Quintana Roo, la carpeta de investigación 2016, denunciado por Carlos Rafael Pech B., titular del órgano de control de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, haciendo imputaciones contra exfuncionarios de la administración pasada, básicamente el haber autorizado descuentos entre el 20 hasta el 93.53% de los valores reales, con un monto de 39.733.176 pesos con 81 centavos, razón por la cual se integró debidamente la carpeta de investigación y, judicializada ante el juez de control de Chetumal en turno, le fue asignada la carpeta administrativa correspondiente, para lo cual el referido juez, obsequió, como decimos en el argot, la orden de aprehensión, dice se aboquen a la búsqueda, localización y captura de dos imputados, uno de ellos, el que era hasta hoy en la mañana, el secretario de gobierno del ayuntamiento Benito Juárez aquí, en Cancún, Quintana Roo, por el delito de desempeño irregular de la función pública, razón por la cual en el transcurso de la mañana, ante la orden realizada por el juez de control, elementos de la policía ministerial de aquí, de la zona norte, básicamente el grupo de aprehensiones y otros más que reforzaron, procedieron a la detención de esta persona, razón por la cual en forma inmediata fue trasladada aquí en el edificio de la vicefiscalía de la zona norte, donde inmediatamente fue valorado por nuestros médicos, como se señala, aclarando que en el momento de la detención se le leyó su cartilla de derechos respectivas conforme lo que marca el código nacional, será puesto a disposición en el centro de reinserción social de la ciudad de Chetumal a disposición del juez de control que lo requirió oportunamente, para que, si así lo considera el juez de control, citarlo a la audiencia respectiva, donde él, por supuesto, a través de sus defensores y nosotros a través de los fiscales del Ministerio Público, adscritos a ese juzgado, harán cada quien lo pertinente, nosotros buscando que sea vinculado a proceso y además de solicitar algunas medidas cautelares que se marcan en el código, debidamente motivadas y fundadas para los efectos que correspondan. ¿Se puede ubicar en lugares de los terrenos? Pues sí, ya es conocido y lo van a seguir conociendo, muchos ubicados en la parte, vamos a llamarle costera y otros más, en algunos incluso en Tulum, otros en Cozumel y algunos también en Chetumal. O sea, estos terrenos fueron las personas que adquirieron, los adquirieron con precios beneficiados ante estas autorizaciones y estos descuentos. ¿Y estos beneficiados son parientes, socios, amigos de algún tipo? Nos reservamos por la lógica razón de la carpeta. La última vez que nos comentó, dijo que tenía ya cuatro órdenes de aprehensión, ¿ya subió este número? Sí. ¿A cómo? ¿Cuántos? ¿Cuántos son aprehensos? No, 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 no. Lo que les puedo decir es que hay carpetas, en una sola carpeta, donde una sola orden de aprehensión va a dar origen a 11, 14 detenciones. Sí, en efecto, es la primera. No creemos que vaya a ser la última. En otros momentos, en este mismo instante, ante un juzgado federal de distrito, de distrito, un juez de distrito, un juez federal, otro presunto también que tenía orden de aprehensión, logró un amparo, mejor dicho, la suspensión, suspensión que también en este momento estamos combatiendo, en especial.